Desde el corazón de salas, somos el encanto para ti Víctor de la Cruz, Víctor Guamá, en un solo corazón Esa dañita de mi vida, cuando yo te veo pasar Mi cuerpo se estremece, con tu encanto de mujer Esa dañita encantadora, no sé cómo puedo hacer Por robarte una mirada, conquistar tu corazón Sin embargo no lo creo, pero tienes un amor Y te tratas como él quiere, mientras sufro por tu amor Sin embargo no lo creo, pero tienes un amor Y te tratas como él quiere, mientras sufro por tu amor Linda, linda esa leñita, como duele verte sufrir Por alguien que no te ama, mientras yo muero por ti Linda, linda esa leñita, ya no quiero verte llorar Daría toda mi vida, por amarte siempre así Johncito Lozano, esta es tu inspiración Zareñita de mi corazón Para ti te dedico esta canción Somos el encanto para ti Esa dañita de mi vida, cuando yo te veo pasar Mi cuerpo se estremece, con tu encanto de mujer Esa dañita encantadora, no sé cómo puedo hacer Por robarte una mirada, conquistar tu corazón Sin embargo no lo creo, pero tienes un amor Y te tratas como él quiere, mientras sufro por tu amor Sin embargo no lo creo, pero tienes un amor Y te tratas como él quiere, mientras sufro por tu amor Linda, linda, linda esa leñita, como duele verte sufrir Por alguien que no te ama, mientras yo muero por ti Linda, linda esa leñita, ya no quiero verte llorar Daría toda mi vida, por amarte siempre así José Johan Flores, para todo el Perú Linda, linda esa leñita, como duele verte sufrir Por alguien que no te ama, mientras yo muero por ti Linda, linda esa leñita, ya no quiero verte llorar Daría toda mi vida, por amarte siempre así M.C.A. Estudio 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 M.C.A. Estudio